Mi cabrera tiene ahí. Tengo esta mano. ¿Vas? Mira que se ha dicho el mal gordo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Welcome, bienvenido a Diamante Cave in Costa Rica. Este es mi amigo, Don. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hi, Donna. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!